Sigue siendo tan raro como la última vez Cambiaste a otra forma cómica de vestir Sigues usando ese peinado tan distinguido Sigues que es igual, un poco más formal para variar Estoy tan lejos y tú tan cerca de olvidar Pues aún te pienso para no volar Lejos de ti, sin poder mirarte durante horas Sin saber de qué soy capaz Si regresas hablando despacio con cara de santo llorando yo Tal vez vuelva corriendo a tus brazos a morir una vez más Pero solo es un desliz que anda por ahí queriendo salir Aunque lo intento, aún no puedo no ver atrás Ni tocar tu mano sin sentir que el pasado me atrapará Tú dijiste, será que era el ideal Me inventaste un mundo donde todo era perfecto pero es real Estoy tan cerca y tú tan lejos de recordar Seguro estás gastando esos cuentos o hay alguien más Lejos de ti, sin poder mirarte durante horas Sin saber de qué soy capaz Si regresas hablando despacio con cara de santo llorando yo Tal vez vuelva corriendo a tus brazos a morir una vez más Pero solo es un desliz que anda por ahí queriendo salir Si regresas hablando despacio con cara de santo llorando yo Tal vez vuelva corriendo a tus brazos a morir una vez más Pero solo es un desliz que anda por ahí queriendo salir Si regresas hablando despacio con cara de santo llorando yo Tal vez vuelva corriendo a tus brazos a morir una vez más Pero solo es un desliz que anda por ahí queriendo salir Pero solo es un desliz que anda por ahí queriendo salir